Ya son 40, como los principales, me salí de la fila pa' formar líneas mentales La oveja negra como Dabra, Tiffin, Moe, mantengo el juego vivo como Tere con Free Drows Igual que Silo Green, he sido juez de novatos, así como Benzín ha vencido a los malos ratos Tacho a los wannabes con X como exhibit, mi única referencia como Hitman es mi city Siempre enfocado como Sigel en sí mismo, así como Canibu, respeto sobre sí mismo Un enemigo, por combatir como Mutla Caliparlo, el lenguaje hispano, el estilo de Pico y Cuban Link Mi único oficio son las barras como Nelly, máquinas liricales, disparos como George Shelley Esquivo esquilas con la gracia de Stripbo, siempre en boca de todos como las notas de Forbes Inyecto playba a tu oído como hizo Rampage, me ocupo más de mis líneas que de mi fanpage Clavando dardos como Pontius y sus giros, un par de ganchos a lo que anhelo, tiro y despiro Afecto por los ritmos como Luyabi lo hacía, seguido por minorías como a Franks y la policía Siempre tratando de ser bueno como Bishop, mis ojos como Hop, si mantengo a pulso el Hip Hop Estrabagante como Wallace y sus disfraces, rapeando como Foriglack con mis secuaces Cargol usaste las frases, las frases como un King, manejo el ego a la altura pero del Little Kim Soy como Maze, adicto a ritmos con más bass, viejo como Mandela pero co-face Planteé mi apodo ocultando el nombre de pila, hermano mayor, mi ejemplo como Jake Dilla A lo afro man tranqui me brinqué la escuela, a la velocidad de mi diesel deje secuelas La guardia en alto como Stirlash en los Lakers, igual que Prodigy me desespera tanto fake Busco enredarme en lo tenso como Kim Murray, con alma de travieso, lo hay plus pero en mi movie Me pongo rebel si tratan de medir mi nivel, yo moreno, franco y sencillo como B Me pongo rebel si tratan de medir mi nivel, yo moreno, franco y sencillo como B